Hola a todos, hoy vamos a hacer un 2 bourguignon, 3 bourguignon, es una receta típica de Francia, de la región de Bourgogne, que lleva vino, tinto, mucho vino, mucho vino, se cocina varias horas, y es delicioso, ya les voy a enseñar eso. Listo, el día anterior de la preparación vamos a cortar nuestro bourguignon en cubos, le agregamos vajuj, vino tinto, cebolla, oño, zanahoria, carote, y mucho vino, y así lo vamos a dejar como un día, le agregamos laurel y tomio también. Después de 24 horas, miran, el comio de color. Listo, y escubrimos la carne para saltearla, ¿vale? Como bien, bien, bien escurrido. Bueno, vamos a saltear nuestros pedazos de carne con un poco de aceite, muy, muy caliente, la idea es que está bien, bien sellado, ¿vale? Listo, cuando nuestra carne está bien sellada, la tiramos detrás en la olla, y sigamos hasta que no haya carne. Miren, lo que vamos a hacer, vamos a agregar un poco de harina, tal cual, ¿vale? Y lo dejamos cocinar, lo mezclamos, miran, algo súper importante, cuando se acaba eso, todo eso, vamos a echarle un poco de nuestra marinada, y raspar la olla, como si la limpiamos, pues es muy importante eso, para sacar todo los, todo el sabor de la carne, ¿vale? Aquí estamos, y este marinado, mira, tenemos la olla limpia, la tiramos detrás. Listo, aquí vamos a agregar un poco de tomate licuado, así, tal cual, y una cuchara de agua picado, así, y lo vamos a agregar tapado, así, cocina algo como dos horas, hora y media, más o menos, aunque la carne está bien, bien blandita. Vamos a saltear nuestros champiñones, eso va a ser la golección de nuestro bueb bogueño, con champiñones, champiñón, y lo vamos a saltear muy, muy caliente, así que está bien, bien tostadito. Listo, ya retiramos todo, la hierba, la zanahoria y cebolla, y vamos a cortar la zanahoria y la cebolla en cubos. Listo, ya he agregado la zanahoria, champiñones, cebolla, y ya nuestro bueb bogueño está listo, no sé qué tanto con el vapor, pero es delicioso, mira, la salsa está bien, está perfecta, así. Bueno, lo más delicioso de eso, es que coge un poco de carne, así con mucha salsa, y lo sirven con un delicioso puré de papa, y así con la salsa queda brutal. Le ponemos un poquito de cebollín, y listo nuestro resburguiñón delicioso.